Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de MrMobileano Hoy os vengo a hacer la review de estos auriculares que tenemos aquí, o audífonos como lo llamáis en Latinoamérica amigos latinoamericanos, un saludo desde aquí también para vosotros estos Skullcandy Hair Stress Wireless y os dejo con la intro y la vuelta, os cuento un poquito nuestras impresiones Bueno concretamente hoy se presenta, hoy sale el unboxing en el canal, de hecho se ha publicado hace un ratillo, vale, para que sepáis un poco que día estoy grabando, bueno este vídeo saldrá dentro de bastante tiempo pero es que el unboxing ha salido hoy y ya ha grabado bastante tiempo, llevamos mucho margen en los vídeos porque si no, pues bueno entre que los montas, los grabas, los publicas, pues no nos da tiempo, básicamente hoy os queda comentar un poquito que tal las impresiones con estos gestores wireless, que como veis en el cuello quedan bastante cómodos, pero aún pueden ser más cómodos si hacemos así si crece bastante además podéis hacer este movimiento de cabeza porque se quedan bastante delgaditos, vale, no es que tenga un cuello enorme pero no son nada grandes os voy a contar un poquito que tal me han parecido puestos son, de hecho los tengo puestos son bastante cómodos pero a mí en particular me aprietan un poco la cabeza yo soy bastante sensible para esto de los auriculares que me aprieten la cabeza me duele, me empieza a doler bastante rápido la cabeza y sé que con esto se ha aguantado bastante pero a la larga si estás 8 o sea para trabajar no me los compraría porque me dolería la cabeza deciros que no solo no tiene cancelación activa de ruido pero que con las gomas que trae que son bastante cómodas aislan un montonazo de ruido pero un montonazo de verdad funciona muy bien en ese sentido pero insisto no es cancelación activa de ruido qué más cositas os puedo contar a nivel de batería 22 horas prometían si no recuerdo mal y por un estilo me han dado yo he estado echando cuentas casi 3 días de trabajo teniendo en cuenta que no os estoy expuesto siempre y tal si unas 21 horas 20-21 horas, más o menos no he llevado la cuenta exacta porque es muy complicado pero más o menos a nivel de batería cumplen lo que prometen a nivel de llevarlos la mochila como sabéis se doblan bastante fácil además tienen la opción de quedarse muy planos tienen todas las articulaciones posibles habidas y por haber y en ese sentido es lo que les hace además que sean muy cómodos cuando te los pones en la cabeza porque el auricular no tiene por qué estar plano sino que puede tener cierto ángulo hacia un lado o hacia el otro y quedan y aislan realmente bien temas de sonido el sonido es un sonido bastante como decirlo no destaca por sus bajos ni por sus agudos ni por sus medios es básicamente muy equilibrado en todo el rango tiene unos bajos decentes pero nada no destacan sobremanera que es muy típico Skullcandy que tenga muchísimos bajos en este caso no es así son unos bajos normales la experiencia de sonido buena muy buena no son los auriculares de audiófilos vale que además por su precio luego veréis que y por las clasísticas que tiene pues que están ahí en la media pero bueno es algo que tenéis que tener en cuenta que tiene un sonido decente pero sin ser excepcional y el problema viene cuando empezamos a hablar del precio estos auriculares se venden por unos 120 euros y digo el precio porque en función de lo que queráis comprar pueden ser más o menos interesantes si queréis una marca que tenga calidad a nivel de construcción unos auriculares bastante bastante ligeros muy portables y demás y con bastante estilo los Skullcandy y GES3 pueden ser tu opción sin lugar a dudas ahora bien si lo que buscas porque por ejemplo hay otras marcas que no son tan reputadas como Skullcandy que pueden ofrecerte más características por menos precio y más comodidad de hecho hace poquito revisamos en el canal otros auriculares que ahora mismo son los que estoy usando personalmente porque me parecen muy cómodos pero por poco tiempo porque se adecinan otros auriculares muy pronto no sé últimamente me ha dado muy de tema auriculares entonces bueno pues que lo sepáis que en este caso estáis quizá pagando yo creo un pelín de marca pero si os gusta Skullcandy o sois fieles a la marca los GES3 os van a encantar y vais a disfrutarlos como unos enanos quizá ahora por el precio de un centro ya os digo 120 euros me parece quizá un poco elevado pero no además el tiempo seguro que se quedan unos 100 euros y por unos 100 euros me parecen unos auriculares bastante guays tenéis muchas más alternativas en el mercado sin lugar a dudas pero en cuanto a comodidad una experiencia en general muy buena creo que los GES3 son bastante bastante decentes y en general esto es un poco las impresiones que os quería contar de los GES3 son los auriculares que me han gustado pero no son los auriculares que ha dicho wow con ellos como si dije por ejemplo con los cursor wireless que les ponías bajo a tope y por lo menos era un poco descompensado era un poco irreal el sonido me decías wow o sea molan vale o sea tienen un sonido wow y con estos no es tan wow pero es el concepto que ganas en muchísima ligereza son muy muy ligeros mucha batería y nada ámbricos también en principio he hecho también de hecho videollamadas si no me acuerdo porque claro tienen micro se me olvidaba y la gente me ha oído bien por Skype conectado a una torre con una torre bluetooth guarrindongo de Amazon de 6 pavos o sea que en principio no vais a tener problemas con sus auriculares pero ya os digo quizás el precio de lanzamiento me ha parecido un poquito elevado pero si estáis dispuestos a pagarlos o a esperar un poco que bajen los GES3 son una buena opción sin lugar a dudas así que nada chicos hasta aquí las opiniones de los GES3 wireless espero que os hayan gustado muchas gracias a la gente Skullcandy por dejarnos probar estos auriculares que son tan chulos dentro de poco esperamos tener muchas más auriculares en el canal y os digo que se avecinan más porque ya tengo pendientes reviews de más auriculares así que dentro de poco tendréis más un saludo y nos vemos el próximo chao y nos vemos